Hehehehehehe Pastelar y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Warped Vamos a continuar, estamos en el tercer episodio y hoy vamos a enfrentarnos al primero de los jefes Vamos a enfrentarnos a Tidy Tiger, o no, o vamos a jugar este nivel, Making Waves Vale, parece que vamos a jugar un nivel Vale, yo pensaba que el quinto nivel era el enfrentamiento contra el jefe, ¿no? De esta zona, de este mundo, digamos Pero no, vale, hay un quinto nivel y después está el otro, vale, perfecto Vale, pues es un nivel, como estáis viendo, de la moto de agua, tío, estos niveles molaban, tío Están un poco complicados, pero molaba Me he dejado eso atrás, tío, joder En serio no voy a romper la caja Es complicado, es complicado la moto, tío, es complicado la moto, pues esperaba el nivel, el nivel final El boss, esperaba Tiny Tiger Pero no, ya estoy moviendo, que no Bueno, pues nada, pues seguimos con este primer mundo En el que, bueno, pues es un Un poco aquí enseñándonos todos los tipos de niveles, ¿no? Os han enseñado ya poco realmente con esto Creo que no falta nada Y vuelvo a repetir, creo, creo que no falta nada Bueno, eh, de momento no está siendo un nivel muy complicado Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí, vale, pasamos bien Ah, vale Eh, no voy a salirme por si acaso, vale, creo que no No nos conviene, a ver Es complicado, tío, es bastante complicado Vale, pasamos bien Si, se podría decir que si Vale, eh, tío Ehm Como para hacer esto encontrar el log, ¿sabes? Como para hacer esto encontrar el log, ¿sabes? Vale Vamos, no vamos mal, vale Vamos pillando aquí un poco Vale, aquí tenemos ya el cristal Vale, no sé si vamos a conseguir la gema, igual sí Igual sí, yo creo que podemos conseguir la gema, eh La gema de las cajas yo creo que podemos conseguirla No sé si me he dejado algo, espero que no Vale, vamos a pillar el checkpoint porque hace mucho Que no pillamos uno, vale Aquí tenemos un par de cajas más Estamos bien, Saez, estamos bien, estamos bien No, no estamos bien, tío, no estamos bien, tío Ehm, de verdad, este nivel con la motito, tío, este nivel con la motito Cuesta, cuesta, vale, cuesta Digamos que cuesta Muy bien, muy bien, pensaba que iba a subir Pensaba que iba a subir, pero ya veo Ya, ya, ya vemos que no En serio, tío, no he tocado, creo que no he tocado, eh Ehm, no sé, yo diría que no he tocado Yo diría que no he tocado Pero parece que sí, vale Ehm, menudo asco de nivel, tío, no Tío, a ver, a ver, he cogido todas las cajas hasta ahora Si tengo que volver atrás para coger esta Voy a volver atrás y voy a coger esta, eh Pero, pero sin duda Vale, aquí vamos bien Tío, si tengo que ir así De lento y colocándome para coger las cajas voy a ir, eh No tengo ningún problema en hacerlo Vale, cuidado aquí, cuidado aquí Cuidado con las bombas estas Cuidado, cuidado, cuidado Vale, por ahí hemos ido bien, vale Por aquí también vamos bien Vale Estas bombas se mueven Pero podemos pasarla por aquí bien Vale, no liarla con la última Y perfecto, pillamos todas las cajas, pillamos la gema de las cajas Y nivel, eh, perfecto Lento, muy lento He sido muy cojo Pero es, es, es bastante jodido, eh Es bastante jodido el tema de El tema de la motito Vale, pues hemos hecho los 5 niveles Y ahora tenemos ahí a Tiny Tiger, vale Para enfrentarnos a él Primer jefe, primer boss Que vamos a encontrar en este Crash Bandicoot Warped Ahí tenemos a Coco haciendo, haciendo el tonto Haciendo el tonto ¿Por qué no decirlo? Y tenemos aquí a Tiny Tiger Tiny Tiger, primer jefe, primer boss Vamos a por él, vamos a por él, tío Vamos a reventarlo Vamos a destrozarlo Vale, en la arena de los gladiadores Tenemos aquí a Cortex Cortex haciendo el tonto Para variar Y aquí tenemos a Tiny Aquí tenemos al grandioso Tiny Va a romper las cadenas, sí Se veía venir Vale, se veía venir Vamos al lío Vale, eh, hay que golpearle 3 veces Bien, correcto Como todos los jefes al principio Vale, parece que va saltando Vale, y hay que esperar a que inque eso Vale, perfecto Bien Bien Bien, no ha parecido complicado Por lo menos el primero El primero no ha parecido complicado ¡Hostias! Pero que... Vale, no se puede saltar a los leones, ¿vale? A los leones no se les puede saltar Hay que esquivarlos, simplemente Vale Hay que esquivarlos como hay que esquivar a este hombre Vale Bien, vale Ya por lo menos sé que es lo que viene Vienen leones Vienen leones Si hay que... Evitarlos Vale Vale, bien Bien Va a volver a saltar, ¿verdad? Sí, va a volver a saltar Y... Le damos otra vez, vale Segundo toque, segundo toque Le queda uno, vale Le queda uno ¿Qué tenemos? Vamos Madre mía, eh No os podéis imaginar lo que vibra la pantalla O sí, igual sí Vale, perfecto ¿Va a ser igual? Va a ser... En serio, Tiny esperaba más de ti, eh Tiny esperaba más de ti, crack Me ha reventado solo una vez, tío En serio Tiny, en serio, tío Ojo, tenemos aquí algo Gatito manso Aquí tenemos la super plancha, vale Sabía que aquí había cosas especiales Tenemos la super plancha, a ver Para una super plancha más potente Pulsa círculo para saltar Y luego pulsa C... Pulsa X, perdón Para saltar Y luego pulsa círculo en el punto más alto Vale, tenemos la super plancha Vale, sí, más o menos, ¿no? Es esta, sí ¿Veis que hace ahí algo en el suelo? Vale, aquí no paran de tirarle tomates a Tiny Se puede mover a Tiny, tío Se puede mover a Tiny, a ver Me voy a tirar encima Bueno, pues el episodio, la verdad, es que ha sido bastante corto, tío Ha sido bastante corto, pero es lo que hay Hemos, eh... hecho el quinto nivel de la moto Y hemos ido bastante lentos, la verdad, eh... Bien hecho Al derrotar a Tiny, habéis abierto la puerta a la siguiente zona de viajes en el tiempo Volved al centro de esta máquina del tiempo y guardad vuestros avances si queréis Desde ahí veréis ahora que la puerta que da a la segunda zona de viajes en el tiempo está abierta Bueno, viene aquí a explicárnoslo, eh... Ya lo sabía Pero bueno, no está de más Que nos lo explique y vamos a ir a la siguiente zona Esto ya lo veremos en el siguiente episodio Y... vale Vale, sí, en la zona esta de... Los egipcios y tal Ojo, tenemos aquí carrera Tenemos carrera, vale Y es el cerdo el próximo jefe Bueno, ya lo veremos, el cerdo Digo el cerdo porque ahora mismo no sé cómo se llama, no nos vamos a engañar Y es algo que ya veremos, vale, ya veremos en el siguiente episodio, vale Este ha sido bastante cortito, hemos hecho ahí el último nivel de... Del primer mundo, de la zona de la edad media, digamos Y hemos derrotado a Tiny Tiger, el primer jefe De este juego, de este Crash Bandicoot Warped Lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos En la próxima Crash Adiós